Hola amigos hoy les traigo una explicación sobre la desaparición de la Atlántida y de por qué no quedó rastro alguno en la zona de impacto. Según Platón y muchos otros antiguos historiadores, la Atlántida tenía el gobierno más avanzado y pacífico en el mundo durante su apogeo, y durante miles de años, el planeta Tierra estaba en paz con una forma de sistema político que no hemos visto igual desde entonces. Antiguos y respetaos historiadores y exploradores, como Diodorus, Cantor, Marcellinus, Procolo, Plutarco, Herodoto, quizás el mayor historiador de los tiempos antiguos, Timagendus, Aelendus, Teopompos, y otros más, todos escribieron sobre la Atlántida que ellos creían que era una civilización superior, perdida en el tiempo. ¿Pero qué sucedió realmente? Guerra de las galaxias. Los Atlantes utilizaban rayos láser y cristales para aprovisionar de combustible sus centrales eléctricas. Había una enorme piedra de fuego, con energía generada filtrando los rayos del Sol a través de prismas de rubíes, que concentraban energía a través de instrumentos conectados en el complejo de transporte por control remoto. Dentro de un enorme domo con una chimenea resbalosa, las estaciones de energía cósmica transmitían rayos que podían volverse tan altos, que se convirtieron en los famosos rayos de la muerte, según Ruth Montgomery y Edgar Cayce en sus sesiones de recepción metafísica. Los científicos también perfeccionaron la antimateria. Cuando un rayo de antimateria entra en contacto con material ordinaria, instantáneamente la convierte en energía invisible. En otras palabras, la vaporiza. Por ello son tan difíciles de encontrar las huellas de edificios y ciudades hablantes. Fueron convertidos en energía invisible. Se dice que uno de esos rayos antimateria todavía está funcionando en el Triángulo de las Bermudas, debajo del agua, y ha estado causando que barcos y aviones desaparezcan. Hoy en día, este rayo está fuera de control. Muchos atlantes huyeron a ciudades bajo tierra, que fueron más tarde sepultados por océanos inundantes, machacados debajo de glaciares, o enterrados por lodo y escombros. Esta versión metafísica de Atlántida es difícil de probar sin evidencia visible. Sin embargo, escrituras antiguas cuentan sobre mucha de la destrucción y las armas involucradas. Estalló una guerra mundial sobre el planeta Tierra, y se regó hasta el espacio exterior. Estrónomos británicos han publicado evidencia que algunos de los cráteres en la Luna están exactamente formados como cráteres de bombas atómicas en la Tierra, los cuales tienen una estructura de paredes y suelo totalmente diferente de los usuales cráteres de meteoros cercanos. Observatorio Lamont, Gran Bretaña sobre cráteres lunares. Hay reportes de astronautas encontrando unas inusuales altas emisiones de radiación viniendo de estos cráteres. Aparentemente estalló una guerra entre los imperios Rama y Telos, América del Norte, y Atlántida y Atenas, se convirtió en una guerra mundial. La guerra se regó hacia América del Sur, donde magníficas ciudades monolíticas fueron encontradas por exploradores españoles en la remota y densa selva amazónica, en las exploraciones en busca de las siete ciudades del oro, entre 1500 y 1775. Los diarios y los libros de los exploradores, dejados a nosotros en las bibliotecas suramericanas, dicen que una vez hubo espléndidas ciudades totalmente devastadas por algún enorme cataclismo. Los edificios parecían haberse derretido por algún fantástico calor. Enormes árboles fueron derribados como si fuesen de juguete. Ningún ser humano permaneció en estas ciudades para contar la historia. Una expedición reportó haber hallado una espléndida ciudad en la que no crecía había absolutamente ninguna vegetación, aunque había estado rodeada por la espesa jungla durante miles de años. Lógicamente, la selva tropical debería de haber crecido sobre la ciudad, pero la radiación atómica había evitado que esto sucediera. Muchas tribus locales le contaron a los españoles que las ciudades abandonadas eran tan antiguas que no había ninguna historia conocida de ellas, excepto que algún horrible cataclismo mundial había destruido las razas blancas que habían vivido en ellas. Los nativos temen aún entrar en estas ruinas. Misteriosas tribus de indios blancos rondaban las selvas cercanas, sin ningún recuerdo de su antigua gloria. Las estatuas permanecían mostrando algunos hermosos hombres blancos. Una ciudad encontrada estaba habitada por una raza de humanoides enanos, quizás una mutación genética de residuos atómicos. Según los libros antiguos de la India, como el libro de Cian, Ramayana, Tronaparva y otros, el imperio Rama fue devastado por bombas atómicas, misiles dirigidos con energía láser, cohetes y residuos radioactivos descritos en tal detalle que la verdad no puede ser confundida. ¿Y las ruinas de...? Y esqueletos irradiados encontrados en el desierto de Gobi se ven exactamente igual a lo que quedó en Japón y en los desiertos estadounidenses después de haber sido probadas y usadas las primeras bombas atómicas. Las arenas del desierto en la ciudad en ruinas en el Gobi están vitrificadas a vidrio, justo exactamente como las arenas del desierto en Nevada, donde fueron probadas las bombas atómicas en los años 40, y los enormes edificios de piedra sólida son derretidos por una temperatura tan alta que sólo podría haber sido causada por las erzobombas atómicas. Estas escrituras antiguas claramente detallan armas y guerra, no precisamente de un cometa o meteoro. Como nos han dicho.